Que no, mujer, que no, tranquila, que no pasa nada. No, no, venga, un besito, adiós. ¿Lo ves? Te dije que Fernando y Toño al final nos iban a acabar fallando. ¿Qué pasa, que el restaurante es muy caro? ¿Qué va? Solo si pides algo. Pues qué bien. ¿Hola? Hola. ¿Hay alguien? No, no hay alguien. Entonces, ¿quién me está hablando? No sé. ¿Puede salir a atendernos, por favor? Vaya, hombre. Anda. No se podían preparar. Vaya. No se podían preparar una ensaladita. Cuadrilla de vagos. Coño. Ven Esteban con su niño. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos una mesa. Bueno, y yo quince y no voy vacilando. Que tenemos una mesa reservada. ¿A nombre de quién? Roberto García. Roberto García. Roberto García. A ver. Berto García. Berto García. Berto García. ¿Qué pasa? ¿Que no ve usted bien? ¿Está de cerca? ¿No? Ah, sí, sí. A ver, aquí está. Así. Una mesa para... para diez a las cuatro de la noche. Al nombre de Berto García. Bueno, pues ya están todos, ¿no? Eh, no, no. Es una mesa para cuatro a las diez de la noche. Bueno, pues vayan pasando. Nos han fallado dos personas al final. ¿A que eran seis? Bueno, mire, déjelo. ¿Por qué no nos acompaña a la mesa? No, mejor me acompañan ustedes a mí, que soy la que sabe dónde están. Pásen, por favor. ¿Les gusta esta? Sí. Bueno, pues entonces esta otra. Gracias. A ver. ¿Qué van a tomar? Eh, pues no sabemos. Bueno, pues si no lo saben ustedes. A ver, ¿qué tiene? Yo, mi sueño que me caigo. No sé nada más. Digo, ¿qué nos recomiendan? Pues que vayan preparando 60 euros por barba. Oye, más o menos. ¿Nos puede traer la carta? Pues si no les ha escrito nadie. ¿Quieren bien la dirección? El menú. Ah, la carta. Hija, a ver, lo he dicho antes. La carta. A ver, aquí está la carta. ¿La leo yo o la leo usted? No, ya sabemos de ver. Ya sabemos, nos sabemos. Sí, sí, gracias. A ver. Eh, a ver. De beber nos gustaría tomar... ¿Aguita fresca del arroyo? No, mejor vino blanco. Mmm, no sé si queda. ¿Tiene pasta? Bueno, aquí va a estar yo de camarera si tuviera pasta. Eh, guapo. Pasta de la que se come. Ah, ah, sí, buenísima. Tortellini. Tu padre. ¿Cómo? No, cariño, mejor compartimos una ensalada. Vale. ¿Y de segundo? ¿De segundo? De segundo mejor no hablemos. Era un buen hombre. Qué pena, qué lástima. Lo que pasa, yo lo cuento. Lo que pasa es que tenía un problema. Le daba a la bebida. Y claro, una persona que quiere trabajar cara al público no puede estar robada. Ustedes lo entienden, ¿no? Ustedes lo entienden, ¿no? Pues claro, no había manera de decir, mene, no bebas. Y nada, él dale que dale. Hasta que era un marromino que le daba una patada en el culo y echarlo a la calle. Pero era un buen hombre. ¿Pero qué dice? Déjala, no entres al trapo. No entres. ¿Tienen ustedes pescado? Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Ah, pues tráigame un gallo a la plancha. No, pollo no tenemos. Le he dicho pescado. No se entera de nada. Es verdad, usted me va a perdonar, pero esta señora es un poco tonta, ¿eh? Oiga. ¿Y los percebes qué tal? ¡Uy! Estupendos. Me los empecé el mes pasado. Y he quedado fenomenal. Miren, porque tenía los dedos... Tenía los dedos... No. Esos no eran dedos. Eran como racimos. Pero me han quedado... Y ya ni huele ni nada. Nada es imposible, ¿eh? A ver, déjame a mí. Vamos a ver. ¿La carne con qué viene? Pues con un plato para que no se caiga. Digo de acompañamiento. Ah, con nada. Pero si quiere le pongo a los panchos, ¿eh? Si tú me dices, men, lo dejo todo. ¿Te gusta eso? Mire, yo tomaré solomillo y mi marido también. Muy bien. ¿Y usted? Yo soy el marido. Ah, ¿pero qué va a tomar? Solomillo. Muy bien. ¿Y usted? Yo también, solomillo. ¿Y usted? Ya se lo hemos dicho, solomillo. Marchando cuatro solomillos poco hechos, por favor. Dos. Dos, dos. En su punto. En el tuyo. ¿Qué joder? Camarera. Camarera. Oiga, está llamando a ese señor. Camarera. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La carne está fría, ¿eh? ¿Cómo que dice? Que esta carne está fría. ¿Y cómo quieres que esté bonita? La baja lleva muerta cuatro meses. ¿Cómo quieres que esté? Sí, y hace media hora que le hemos pedido dos cervezas. Claro. Y hace media hora que me se ha olvidado. Qué desastre. Qué desastre. ¿Quiere que se la caliente un poquito? ¿Y qué más quería usted? Que vaya a por el vino o a por lo que quiera. Sí. A por el vino. Las cervezas, dos. No sé si queda vino, ¿eh? No sé si queda. A ver. Qué bochorno, por Dios, ¿eh? A este le hacen un análisis de sangre y da JB positivo. Bueno, ¿por qué no nos vamos? Ahora que por fin hemos pedido. Ni hablar. Yo de aquí no me muevo. Quiero mi solomillo. Ole, pedazo político que se ha perdido este país. Oye, menos que chingueo, ¿eh? Vaya, vaya ceniza. De verdad. Aquí está el vino. Vaya, hombre. Otras que se han ido sin pagar. Señora. Señora, estamos aquí. ¿Pero por qué se cambian de mesa sin avisarme? Hombre, por favor. ¿Por qué? Señora, nosotros le hemos pedido vino blanco. Ya, pero es que a mí me gusta mucho más el tinto. Bueno, vale. Déjelo, ¿qué más da? ¿Qué? Por favor. La cosecha del 93 fue excelente. Yo llevo borracha desde entonces. Oiga, oiga, por favor, oiga. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Venga, venga aquí, anda. A ver. Que vamos a pasar directamente a los postres, ¿vale? Porque tendrá postre. Buenísimos. ¿Tiene profiteroles? No, no. Aquí todo el que trabaja tiene contrato. No, no, no. ¿Qué dices? ¿Les gusta el arroz con leche? No. Ah, pues menos mal, porque no tenemos. Eso sí, tenemos una tarta, el whisky buenísima. No, yo tarta no quiero. ¿Por qué no, hija? Bueno, pues no te preocupes que nos llevamos la tarta y traemos el whisky en un vasito. ¿Te apetece? Mire, déjelo. Tráiganos directamente a la cuenta, ¿vale? Buena idea. Vale. A ver, ¿qué van a tomar los hombres? ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a tomar? ¿Otra vez? Nada. No vamos a tomar nada porque nos vamos, hombre. Pero, 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 ¿sigaban de llegar? Sí, nosotros también nos vamos. Pero bueno, ¿por qué? Pero qué pasa, pero oiga, que no han pagado la cuenta. No, ni la vamos a pagar. Pero bueno, qué gentuza. Bueno, mire, dejémonos de tonterías, ¿eh? Está usted ebria. Perdone, unos kilitos si he puesto. Pero no tiene derecho a insultarme. Que venga ahora mismo el encargado. Como venga el encargado, nos vamos a reír. Pues está peor que yo. Pero usted sabe cuántos tenedores tiene este restaurante. Un huevo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué quiere, que me ponga a contarlos ahora? Venga, hombre, por favor. Ahora mismo nos vamos todos a comisaría. Hombre, por Dios. Vámonos, cariño. Vale, venga. Ah, y que sepa que tendrá noticias nuestras. Sí, por favor. Por favor, escríbanme que me quedo muy tranquila. No corran, por favor, no corran, que van un poco bebidos, ¿eh? Ay, a ver si me puedo tomar una botellita de vino tranquila. Vamos, digo yo. Que ya está bien, hombre, que no la dejan a un par. Ay, no de ustedes, papo. Tú, la del abanico, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Cristina, igual que mi hermana Florencia, igual. Pero bueno, entonces Cristina va a pasar al escenario. Pero por ejemplo, el caballero aquí de jersey verde, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? Ángel, perfecto, me viene al pelo. Así que Ángel y Cristina, al escenario. Fuerte el aplauso para eso. Muy bien, es increíble, ahí viene. Venga por este lado. Un beso al mago, si quiere. Sí, a mí. Otro, si quiere también. No, no, tranquila, tranquila. Usted no, tranquilo. Póngase aquí y usted por atrás. Aquí, Víctor, muy bien. Fantástico. Sí, sí, ahí va, 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 perfecto. Esto lo va a pasar bien. Lo están viendo en casa, si quiere saludar. Suficiente. Muy bien. Entonces, esto es muy fácil, esto es muy fácil. Voy a tomar las puntas y las voy a llevar al bolsillo. Por ejemplo, voy a llevar el centro, las puntas, al bolsillo. ¿Dónde están las puntas? Veo que están atentos al show, ¿eh? Quería testearlos, ¿eh? Entonces, está en el bolsillo las puntas. Ahora sí, simplemente hago, wow, shk, shk, shk. Viajan a mi mano y por supuesto en el bolsillo está el centro de la cuerda. Se ve bien, ¿sí? Ah, increíble. Muy bien, muy bien. Vale. Pero estos amigos han venido aquí a divertirse también, ¿sí o no? Sí, sí, vale, perfecto. Ajedrez y acá al golf vamos a jugar. Pero bueno, está divertido, está divertido. Vamos a hacer una especie de acto de ventriloquía. Nosotros cuatro acá vamos a hacer un acto de ventriloquía. Es muy sencillo. ¿Recuerdan la ventriloquía? Los muñecos, ¿eh? Que estamos jugando al ping-pong de bolsillo. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, saque la mano. A los costados ahí está. A los muñecos, a los muñecos de ventriloquía por lo general se les mete la mano por atrás. Por eso acá los caballeros están como que, no, tranquilo. Pero esto es un mecanismo revolucionario que es, es un mecanismo revolucionario que yo voy a tomar la mano y cuando le acciono la mano, el movimiento, la mandíbula hace este gesto. Como los muñecos de ventriloquía. Es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil. Vamos a probar un poquito. Ahí está, muy bien, 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 muy bien. Perfecto. A ver el señor. Tiene que mover así, na, 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 na. Pero sin hablar, sin hablar. Y mirando al frente porque el show yo ya lo vi, eh. Ahí más, na, 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 na. Sí, puede moverse un poco si quiere, a ver. Sí, así, un poquito, se mueve si quiere. Sí, lo que quiera, eh, eh, aquí para acá, dice. Bueno, muy bien, está bien, está bien. Y a ver, y vos, como todos los días, pero sin hablar, eh. Siempre mirando al frente. A ver, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, fantástico. Y ahora vamos a jugar a esto de la ventriloquía siempre mirando al frente, eh. Que el show yo ya lo vi, maestro, eh. Ahí está, siempre mirando al frente. Y cuando acciono, acciono, está llegando un diferido, eh. ¿Qué pasa? A ver, ahí está, muy bien. Cuando paro, paro. Y cuando le doy, le doy, siempre mirando al frente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos a empezar a hablar acá con el muchacho. ¿Cómo está? Oye, ¿está contento? Sí, 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 estoy contento, contento, contento. ¿Contento? Sí, estoy contento, 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 contento. Muy bien, no, no, siempre mirando al frente. Qué bueno, eh. Bueno, pero, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer esta noche? Quiero cantar un poquitito. Quiere cantar un poquitito. ¿Qué quiere cantar? La cucaracha. La cucaracha. Bueno, muy bien, lo vamos a escuchar. La cucaracha, la cucaracha, ya no quede cañina. La cucaracha, ya no quede cañina. Fuerte el aplauso, lo ha hecho muy bien. Ahí está, espectacular, espectacular. Lo ha hecho muy bien, muy bien. Tú no tiene que hablar, usted no tiene que hablar, siempre mirando al frente. ¿Qué le pareció la voz del muchacho? Una mierda, una mierda. ¿Cómo? Pero le gustó. No, 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 no. No, hombre, hombre, pero ha cantado más o menos bien. No, 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 no. A ver, venga, 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 venga. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No dijo nada, no dijo nada, no se preocupe. La cucaracha, la cucaracha. No, ya está, ya cantó, ya cantó. Respire hondo, abra la boca. Muy bien, ahí está. Le damos el aplauso fuerte a él, se pasa para ese lado. Venga de ese lado, muy bien. Tranquila, tranquila. Bueno, vamos a hablar con la señorita, ¿eh? Sin hablar, mirando al frente. ¿Está usted contenta? Ay, sí. Perdón, no la escuchamos bien. Ay, sí. ¿Qué voz más sexy tiene? Dígame, ¿está usted casada? Esta noche no. Bueno, ¿le gustaría que le presente aquí a un amigo? Ay, sí, me encantaría. ¿Segura? Sí, 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 me encantaría. A ver, espere que le voy a preguntar. Mire, tengo una señorita para presentar. ¿Qué le parece? Sí, 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 sí. Pero, ¿está seguro? Sí, 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 sí. Pero ahora se la presento y no le estoy moviendo la mano, ¿eh? Fuerte el aplauso para el caballero. Lo ha hecho muy bien. Fuerte el aplauso. Se va por ahí. Gracias, fuerte el aplauso. Muchas gracias. Ejito. Fuerte el aplauso para estos muñecos. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Muy amable. Y hasta la próxima oportunidad. ¡Qué guay, qué guay! Por fin tengo amante. Voy a pasar un rato flipante. Hazme el amor. ¡Oye! El punto G, el punto G. Yo te encontraré. ¡Yay! Ven aquí. ¿Quién me va a pegar dos revolcones? ¿Quién me va a arrancar a mí los pantalones? ¿Quién se va a quitar ahora mismo el vestido? ¿Quién le va a poner los cuernos al marido? Yo, yo. Tigre, tigre. Leona, leona. Ponme ya, mirando pa' Pamplona. Mambo. ¡Mambo! ¡Oye, amigo! ¡Oye, amigo! Amame Alfredo, amame Alfredo, amame Alfredo, amame. ¡Mamá! Hija, ¿se puede saber qué haces aquí? Y papá, le he mandado paseo, sí, sí, sí. Porque es medio lelo, sí, sí, sí. Vamos, que me quedo contigo unos días. Pero, pero... ¿Se puede saber dónde me has traído? ¿Dónde vas a ir? A mi casa. Pero tú estás loca, ¿y tu marido? Está en el Mediterráneo. Está en el Mediterráneo. Y tú, ¿quién eres? Yo soy el fontanero, pero me marchaba ya. Ya sé yo la cañería que has venido tú a arreglar. ¡Mamá! ¡Mamá! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito veranito. ¡Ay! Vengo de la playa, que... ¡Ay, qué en la playa! He estado en Shalou, que es un sitio muy tranquilo. No paseas, te llevan. O sea, vas por esa cosa preciosa. ¡Ay, qué mala uva ahí en la gente! Había uno ahogándose y dice... ¡Que no sé nadar! ¡Que no sé nadar! Y uno de fuera, yo tampoco y no grito. ¡Joder! Además, esto de la vacación, hay gente que le tira de vacaciones todo el año. Es curioso. Ahora, esto... Claro, pues dice, a lo mejor, es que no tengo trabajo, es que tal... Digo, tal, y es que lo buscas. Dice, pues tampoco mucho. O sea, que es que la gente no quiere. Vamos, yo me acuerdo en la playa que me vino uno y dice, cuatro días llevo sin comer. Digo, pues bañate, que has hecho la digestión. ¡Ya! Es que tiene mucha cara. Ya, yo he ido por la calle. A ver, vas por la calle, a lo mejor te viene uno y dice, ¿me ayudas para comer? Dice, ¿dónde vamos? O sea, que está la cosa, está la cosa mal. Yo, por ejemplo, digo, pues, joder, está mal la cosa y cuando te encuentras tú mal, lo fastidio, por ejemplo, ir al médico. Yo lo de los médicos, yo voy al médico, siempre me ve, ¿qué mala cara tiene usted? Digo, joder, ¿y usted? Porque yo no le falto. ¿Es verdad? Ahora, hay médicos, hay médicos. Además, estás en la sala de espera y te pregunta siempre uno, ¿qué le pasa? Digo, pues un dolorcillo que me chube así por la columna y se me pone la nuca. Dice, pues un hermano mío lo mismo, dos meses duró. ¡Joder! Te metes un asunto. Hombre, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado de salir uno del médico y decirle a otro, ¿qué te ha dicho? Dice, un año de vida, me ha dado. Dice, nada, se pasa volando. Es que la gente, la gente me la ahoga. Ahora, hay médicos para todo. Mira, yo me acuerdo uno, quito así, dice, mira, Antonio, a un amigo dice, que he violado a una paciente. He violado a una paciente. Dice, jo, me tenía que morir. Y se le pone un diablillo aquí, un diablo, un demonio. Dice, ¿haces bien? Él se vive cuatro días. Y se le puso un angelito en el otro lado. Y dice, yo no te voy a decir nada, te voy a recordar que eres veterinario. Es que hay médicos, es que es terrible. Yo, de luego, al que voy mucho es al de los nervios. Esto de los nervios, pues nos afecta mucho a los artistas, pasa unos nervios horribles. Ahora, esto del psiquiatra, a mí la última vez que fui, 100 euros por adelantado. Digo, que vengo a solucionar mi problema, no el tuyo. Es verdad. Y además es tan peor que nosotros, como nos escuchan. Están peor. A mí me gusta, por ejemplo, el que me gusta es el psicólogo. Ese sí. Yo tenía un amigo que me dijo, y dice, pues Félix me pasa. Mira, salgo a la calle y nada más salir algo así, me hago pis. Y voy a coger el autobús, y me siento en el autobús, ahí va. Digo, pues vete al psicólogo este, amigo mío. Y se fue, y a los dos meses volvió, y dice, ¿qué tal? Dice, soy otra persona. Dice, ya no te haces pis. Dice, lo mismo, pero no me importa. Pero está muy bien. Ahora, ya hay cosas, ya hay cosas de verdad, ya que estamos en Castilla-La Mancha, que hay cosas rarísimas, cosas rarísimas. Y le voy a contar, le voy a contar una anécdota, una anécdota que fue curiosísima, y fue por los llanos estos de Castilla-La Mancha, esas carreteras, esa mujer con el coche, y ve un ovni, unas luces, la ve el lumbran, contra un árbol, cuando se despierta un marciano, en el pecho, venimos en son de paz, tranquila. Dice, mira, has tenido un golpe, y te has hecho una rajita entre las piernas, pero esa te la hemos cosido, ya. Y ahora te estoy quitando los chichones, o sea, pero estas cosas, son terribles. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que hay cosas, hay cosas increíbles. Yo, por ejemplo, por ejemplo, le voy a contar una cosa de un psicólogo, yo fui un psicólogo una vez, y, horroroso. Vamos a algo así, y digo, joder, que tuve un sueño, y digo, ¿pero qué me pasa? Joder, año 2050, adelantos, vendían cerebros para trasplantar. O sea, que tú estás mal del tuyo, y de, joder, pues me lo cambio. Y me acuerdo que estaba, estaba el cerebrero en la plaza del pueblo, con los cerebros, a la rica molleja, ¿qué piensas? Yo tengo frescos. Y llegó un señor, y dice, ¿qué vale este? 30 millones. ¿Quién era? Camilo José Cela. O sea, qué bueno. Dice, eso garantizado, eso se lo lleva usted, que ve usted que me lo trae. Dice, es que me gusta más el blanquito de al lado, lo veo yo más lustre. Y entonces se le ponen 200 millones. ¿A quién pertenecía? Dice, a Paco Porras. ¿Qué? ¿Y cómo es tan caro? Dice que está sin estrenar. No pasa nada, ya estamos solos. Qué difícil es hacer el amor con tu madre aquí, con tu madre aquí. Que no, ya verás cómo no molesta. No sé yo, ¿eh? Que no va a molestar para nada. Ponte el picardías de una vez, échale, hija mía, imaginación. Chiri, diri, poropompón, chiribiribí, poropompón, Mírala, 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 el coñazo que da. Champán, voy a traer un poquito de champán. Tú espérame aquí, ¿eh? Vale, yo te espero aquí, tú no te preocupes, yo te espero aquí. Y una leche, te voy a esperar yo aquí, yo me largo. Ahí voy, ahí voy, a casa a disfrutar, la, 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 jodido, esto se pone la mar de jodido, ahora parece el bobo del marido, esto me pasa por no haberme ido. ¿Qué recuerdo nos traen esas cosas? Yo me acuerdo de pequeños, de pequeños, Manolo tocaba la guitarra de la armónica, yo tocaba las narices de la gente, me acuerdo de todo eso. Luego estuve en la época que ya me pasé a la zambomba, que es un instrumento que me encanta, y hacíamos canciones, ¿te acuerdas, Manolo? Es que yo de pequeño era demasiado, ¿eh? No me he tragado yo chupetes. ¡Guau! Que se calle el niño chupete para adentro, abría la boca y tres chupetes al mismo tiempo. De los biberones ya no hablo, me ponían una vaca directa para que no... Pero hoy queríamos, Manolo, hacer algo, ¿verdad? Algo fuera de serie, algo nunca visto, por ejemplo, que yo sabía haber sido normal, que ya es una cosa difícil en mí. Queríamos hacerles un revival. Un revival, que quiere decir un resucita. Y vamos a empezar por una historia que comenzó hace exactamente 20 y no sé cuántos años, yo no había nacido, y la canción empezaba así, Maestros. Una lágrima en la mano El reparto del butano Una historia que termina Volvió a subir la gasolina Una sangre derramada Hay baches en la calzada ¡Aleluya! Mil silencios de un olvido Mucho pescado podrido El aliento de unos besos El mal olor de los quesos El perdón de los pecados Yo también ya he votado ¡Aleluya! La razón de la locura Que traje llevan los curas Unas sombras en la noche La grúa se lleva al coche Una llama que se apaga Un jipi que no se lava ¡Aleluya! 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 Estas son las cosas ¡Aleluya! 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 Que susto me ha pegado Tiene una ola Oiga caballero Tiene una ola Señor Y la corriente La corriente que noto yo en el muslo Te aparta de mí No, 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 yo me he apartado porque me he asustado Dame la mano Que te dé la que Dame la mano Otro que pide Dame la mano Bueno, si es la mano, encantado Dame la mano Haz un esfuerzo No puedo, tengo lumbar Y agárrate a mí De momento yo no me agarro un tío, eh Cuidado, pero no Oh, no, por Dios Vuelve aquí ¿De quién me está hablando este ahora? Vamos a ver Oh, Señor ¿Se refiere usted a la peseta por casualidad? Por favor, sálvala Que la salve el solchaca, que es el que la ha fastidiado A mí no me metas en política Tío, tío, te lo pido No, si todo el mundo pide, lo que pasa es que ya no queda ¿Me entiendes? Ayúdala Vale, le echaremos una mano para que no nos metan en el IVA Sé buen amigo No, no, mira, yo soy su amigo, pero no soy su primo La familia va a pasar Perdónala De acuerdo Yo disolvo el pecatón Se ha arrepentido Mejor, así no lo pagamos nosotros Ya ¿Ya? ¿Ya está más tranquilo? Relájate que no se te ve la calva, eh Tranquilo, eh Viene una ola ¿Qué viene una qué? Viene una ola ¿Qué viene una qué? Viene una ola Se va usted con la ola Y con la madre que crió a la ola ¿Me permiten ustedes hacer una llamada telefónica antes de que vuelvan a subir las tarifas? Con una telefonita así ya pueden subir las tarifas Escucha, mamá está ahí ¡Viva, va! Corre y dile, mamá, ven es para ti Lo siento, señor, no se puede poner Se ha cerrado en el baño con el contanero Se ve que se ha estropeado lo del chorrito por arriba Dile ¿Qué? Por favor que es muy importante que te oiga yo Que no, que me ha dicho que no les moleste Se ve que están trabajando mucho porque se oye Ay, ay Y dime ¿Qué? ¿Tu casa cómo es? Como un plato ¿Te gusta ir al cole? ¿Sabes ya leer? Ya, ya, ya se hace la O sin el canuto No es que te pillan con el canuto y vas pa'lante, eh ¡Jolín! Dile ¿El qué? Que triste estoy desde hace ya seis años Los mismos que tú tienes hoy Uy, esto se parece a un culebrón ¿Cómo pasan los años deprisa los culebrones, eh? ¡Pah! Llora el teléfono ¡Marcha! Si ella no está Cada día estoy más buena, ¿vale? El grito de mi amor ¿Y eso que no me hago las impusaciones? Se muere en el auricular ¡Ey! Llora el teléfono A ver si se me ve el triángulo No vuelves, por favor Que ahora, ahora que te descuidas te enfocan por abajo, eh Que cerca estoy de ti Todos en mi casa me riñen Con nuestra voz Aún está este con la conferencia ¡Diga! En julio ¿Verdad que vas a estar? ¿Dónde? En el Hotel Riviera Te gusta el mar Este año nos vamos a ir a las playas de Albacete Tendrá que llover un poco Es que está el presupuesto mal Que se sepa ¡Este! Mi dolor y que mi vida sois vosotras dos ¡Uy! Este se cree que está llamando al teléfono erótico Ahora tiene un rollo con mi madre y conmigo Te va a costar caro Llora el teléfono Mamá Chicho, ni me rozas La última vez Es lástima que no haya nadie de Telecinco Si no me cogían para presentar el telecupón con la Carmen Me marcharé Pisis arriba Virgos no hay La, 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 la Oye, la, 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 la La, 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 la Malas noticias He oído lo que decía mi mamá Me voy Y el fontanero ha dicho ¡Uuuh! Y yo también Dile que venga No, si te han ido cantando la pirula los dos Vamos, si insiste Este quiere que me echen un ojo, a mí no Si se ha marchado Ya déjalo Adiós, nenita Adiós, paliza ¡Bienvenida! ¡Uah! Pero, ¿seguro que no está tu mujer? Otra vez, que está en un balneario en Galicia Bueno, ¿qué era eso tan importante que me tenías que decir? Hace tanto que sueño tu boca Que la cosa se me ha vuelto loca ¡Uah! ¡No me digas! Sí, te lo juro ¡Uah! ¡Uuh! ¿Qué? Pequeñines no gracias Debes dejarnos crecer Pero, ¿pero qué dices, hombre? Nada, hombre, era una broma Relájate No ves que estoy caliente Venga, que tiempo nos sobra Vamos, anímate Verás como desnudo estoy muy bien Cariño ¿Cómo quieres el champán? Bruto o semiseco ¡Adiós! Vale, llevo los dos Ay, esa era tu mujer Miedo Tengo miedo Miedo De que entre Ay, ¿dónde me escondo? Ay, ay, ay ¿Dónde me escondo yo? Rápido, al armario Ay, te lo dije Te lo dije Te lo, te lo, te lo dije Que te calles, Carmelo Al armario Qué mala Vaya Hola Aquí Aquí, aquí me pongo, aquí, aquí, aquí. Buenas noches a todos. Y a todas también. Bueno, también quiero decir una... Good evening ladies and gentlemen. Porque como hay tanto turismo en las playas y eso, porque hay tantos extranjeros, tienen que tener dolor de cabeza, toda la vida hablando raro, coño. Bueno, pues, que quiero saludarles a ellos también y agradecerles muchísimo que se vengan a gastar aquí el dinero. Con la de países con sol que hay y vienen aquí. Sí, bueno, el motivo de que yo esté aquí es que... ¿Alguno de ustedes les interesa esta tabla? Digan que sí, por favor. Es monísima, mira. Es una tabla muy mona. Mira, sí. Es una tabla monísima, como pueden ver. Y entonces es una tabla muy mona que yo lo voy a... Por Dios, mi vida. Qué barbaridad. Es muy divertido, ¿no les gusta? Es lo que se lleva ahora. Es que resulta que la... ¡Ay, qué coñazo de tabla! ¡Ay, qué coñazo de tabla! Que yo no quería la tabla. ¡Ay, por Dios, con la tabla! Si llevarla a la playa nos ha costado un mundo. ¡Hija mía! Tres, smash, tres. Con sus vacas, para llevarla, coño, no cabía. Si es que no cabía y hemos llegado a la playa y es aquello horrible. Para arriba con la tabla, para abajo con la tabla, la playa con la tabla, el apartamento con la tabla. Dos pisos sin ascensor con el coño la tabla. Y la tabla no cabe en casa porque el apartamento tiene dos baldosas y la cocina, nada más. Nada más. Hemos dormido con la puerta abierta. Menos más que la he estado empleando para planchar porque no había en el apartamento tabla de planchar. Y he usado la tabla esta para planchar. ¡Ha sido horrorosa! Más pesada que la tabla de multiplicar, coño. Y no la podíamos dejar en el mar porque si deja la tabla en el mar, ¿qué pasa si deja la tabla en el mar? Que se la llevan. Para el apartamento otra vez, con la tabla yo para arriba, tabla para abajo. No puede ser, hija mía. Y como se han puesto de moda las tablas, yo he visto tablas de esta hasta con camarote. Sí, sí, con vela, una vela enorme aquí. Y como una vela. Que digo que a estos a la de salta que le pongan como a las compresas, coño. La tabla no mía, la tabla es de Berto. Y Berto se empeñó en la tabla. Y no paró hasta que no compró la tabla y cargarme a mí con la tabla. Berto, ¿le podía haber apetecido un yo-yo? ¿Y ahora qué digo yo-yo? Yo me llamo Borja y cojo las vacaciones 15 días antes que Berto. Así que me pego medio verano esperando que Berto termine para irnos a la playa. Y mejor no ir por donde trabaja porque me pongo nervioso perdido y lo paso fatal. Resulta que él trabaja en una tienda de fotocopiadoras. Simple y llanamente hace fotocopias. Si estás vuelto de espaldas y oyes a las nenas cuando entran es para cabrearte. Porque entran y dicen, oye, oye, hámelo deprisa sin que se entregar de más. Rapidito que me estás tirando el jefe también. Coño, nena, que estoy aquí yo delante. El otro día entró una muy digna, va a él y le dice, oye, quiero que me lo hagas como tú sabes. Por las dos caras, por delante y por detrás. Pero coño, hija mía, que si no estuviera viendo yo el percalera para volverse loco. Pues el otro día entró una muy digna, coqueteando y le dice, oye, si no te cabe toda, la reduces. Pero coño, ni tocar. Gracias. Volviendo a la playa, yo a ustedes no sé, pero a mí la playa no me gusta nada. Es que le das la mano a alguien y te cruje como un panecillo. Como un panecillo con aceite. Todo pringado, todo lleno de madurnamientos por encima, lleno de bronceadores, un calor como un horno. Yo me aburro mucho en la playa. Si hasta la hora de pasear es aburrido. Te puedes a pasear y tienes que ir con cuidado, no le pises a la gente la línea. Es coño, que se ponen a pescar en el borde. Estás pescando en el borde. Además, yo no entiendo a los pescadores. Llevan un cebo así, vivo, para pescar un pez así. Pues coño, como ha hecho usted el cebo y deja usted el pez tranquilo. Es verdad o mentira. Coño, ahí, ahí. Todo el día con una caña allí, porque si la caña fuera todavía de cerveza. No, no, una caña de madera. Y quieto allí parado. Y estoy allí diciendo, pero bueno, es que todo el mundo que va al mar va a sacarle algo. Todo el mundo le va a sacar algo al mar. No me extraña que las anchoas se escondan en las aceitunas. No me extraña, hija mía. Hola. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor, hija mía! Pues yo dejo abierto en el agua con su tablita, que se lo pase bien. Y a mí me encanta ir a comprar. Me lo paso fenomenal de comprar. El otro día me estaba comprando una camisa. Con un chico mono, 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 mono. Y si digo mono, es que tenía pelos así. Y me estaba probando la camisa y me dice, ¿qué número tiene usted? Y yo le di el del móvil. Por si acaso, a ver qué iba a hacer. Y mientras esperaba a Berto, hablando de chicos monos, mientras esperaba a Berto, esos 15 días que estuve esperando, me fui a una piscina municipal, que hay al lado de mi barrio, que hay un socorrista, que está de bueno, para tirarte de culo al agua. Enfrente de la piscina había un niño con unos bices y unos tristes, hija mía, de museo. Así, de estos que comen unas cosas que no sé qué comen, pero le sienta de puta madre. Con unas gafas así rasgadas, que tú crees que te ven, pero no sabes si te está mirando, aunque tú crees que te está mirando a ti. Se tumbó después de darse crema, y yo, ¿qué hago? Me lo quedo mirando, ¿y qué hago? Pues mira, no. La señora dijo de culo, no. Fosbury, que es más fino. Y me tiro y fui nadando Kroll. Porque yo quería haber ido nadando Mariposa, pero para no dar pistas. Tres veces hice la ida y la vuelta, yo ya no podía más, con los largos ni con los cortos, me iba a ahogar. Me agarro al borde de la piscina y le digo al Cachas. Hola. Me salía el agua por todos lados. Hola. No me vas a decir nada. Mira, se levanta todo grande como un armario, se viene para mí así, se me queda así mirando para abajo, que he visto desde abajo, era para que te voy a contar. Y me dice, déjame, que yo también soy sirena, coño. ¡Ay, cómo estás, por favor! Estos son los vigilantes de la playa. Inteligentes que los puso de vigilantes, ¿eh? Porque no te vas a llevar a la playa, te llevas a los vigilantes. Esto es como la margarita. Sí, no, sí. ¡Uy, este! Y si traje baño es como mi móvil. Casi no tiene cobertura. ¡Ay, por Dios, qué ilusión! Sí, no, sí, no, sí, no, 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 sí, no, sí, 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 sí. ¡No, sí! ¡Ay, por Dios, me vuelvo loco, de verdad! Y si a mí me da un desmayo, una cosa así, un síndrome, una cosa de ¡guau! ¿Me hace ser boca a boca? Sí, pues ahora mismo me va a dar un desmayo. Porque es que el otro día... Bueno, tuve un accidente que me tenía que haber cogido un chico de estos en la playa. Pasó uno con una bicicleta, me pegó un golpe en el codo en vez de un calambre que casi me le trecuta. ¡Coño! Y todavía se vuelve y dice, pues ha tenido usted suerte que le da con la bici, porque hoy es domingo, pero si es mañana, lunes, vengo con el camión y lo mato. Tenía que haber estado vosotros para socorrerme. ¡Guapos! Ya me gusta más. Bueno, pues estuve en el médico porque el médico me ha prohibido el mar. Si está bien el mar no me gusta nada. Yo prefiero, aun con todo y con eso, prefiero la piscina. El mar no me gusta nada porque el médico me ha prohibido la sal. Me ha ni tocado. Porque me estuve haciendo un chequeo de esos, que más que chequeo fue un cachío, porque me metió manos por todos lados. Y me puso las gomas el médico y nada más eso me dice, ¡uh! Tiene usted pitos en el pecho. Y me lo quedo mirando y digo, pues tiene usted muy mala suerte, doctor, porque allí tenía aplausos. Bueno, porque lo peor, ahora voy, ¡qué barco, por Dios! Es un barco para hundirle a torpedazos. Bueno, pues que, es que lo peor que te puede pasar cuando vas a los médicos es que te tomen como caso excepcional. Que te pasen los médicos unos a otros. ¡Ay, mira! ¡Uy, qué cosa más complicada! A mí los médicos me han acabado mandando a la Renfe. Dice, esto no es cosa nuestra, es cosa de la Renfe. Digo, ¿qué pasa? ¿Que tengo el tren de vida malo? Me han dicho, no, no es cosa del tren. Es cosa de las vías. Digo, ¿qué vías, coño? Dice, las vías respiratorias y las vías urinarias. Digo, ¿sabes qué le digo? Que esto mío no es para mearse, esto es para marcharse. Buenas noches. ¡Qué mala racha! ¡Qué mala racha! Esto no se puede aguantar, cuando por fin me ligo una chorva. ¡Se me tiene que escoñar! Aquí te hago un champán. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya sorpresa! Ya ves, cariño, he venido un poquito antes de oro pesa. Cariñito, dime tú, ¿qué coño estás haciendo aquí? Amor mío, mejor tú, porque no sé qué decir. ¿Y la casa de la playa? ¿En la playa? ¿Y el balneario? En la montaña. Ah, ¿y eso? ¿El qué? Ah, 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 con un sorbito de champán, brindando por el sofocón. ¡Qué buena idea! ¿Por qué no vas por las copas? ¡Ay, bueno, sí! Pero que no te muevas de aquí, ¿eh? No, no, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Muy bien. ¿Todo bien, no? ¡Todo muy bien, mi amor! ¿Por qué? No, por nada, por nada. Buenas noches. Le digo a las mujeres que se casen, porque, pero que se hagan a la idea que las cosas cambian. Que en la luna de miel, en cuanto caen cuatro gotas, ya está el marido. Cuidado, mi amor, el charquito por aquí, reina, cuidado el charquito, mi vida. Y cuando pasa el tiempo, ala, ya está vuelta a meter en otro charco, coño, vas como las vacas. Al principio, qué lunar, mi vida, me tiene loco, qué lunar. Y luego, ponte para allá con la verruga. Y al principio de casarse, qué gusto, mi vida, que te duermas con tu cabecita aquí en mi brazo. Y luego, quita el cabezón, que se me duerme el brazo. Lo del cabezón, yo lo he estado analizando. Y no es porque las mujeres tengan la cabeza gorda. Lo que pasa es que muchas mujeres, al llegar a cierta edad, se la llenan de canutos de esos. Y ya no sabes si tienes mujer un chorizo en manteca. Porque, ¿cómo resbalan? Se meten en el cuarto de baño, entre lo que se quitan y lo que se ponen, tienen un salir, que estás en la cama leyendo y aparece, ¡ay, ¡ay! y dice, soy yo, soy yo, acuéstate. Uno la reconoce por la voz. Porque como la cara se la borran, con las cremas esas que se dan, la humectante, la irrastante, y crema, y crema, y crema, y crema, que a medida de noche la vas a tirar un pellizco y se te va de la cama al suelo. Por eso digo, que llega un momento en que ya no sabes si tienes mujer un chorizo en manteca, ¿cómo resbalan? Claro que, luego viene la alegría de la casa, es cuando vienen los chicos, los niños. Bueno, el primero, el primero llora por la noche, ¡jo! que no para. Y el matrimonio durmiendo. Hay un niño llorando, ¿dónde? Aquí. ¿Cuál es? Ah, no sé, el nuestro. Ah, tenemos un niño, sí. ¿Y dónde está? Ahí, en la cuna. Y dice el marido, ¿y qué hay que hacer? Dice, ya darle la teta. Y dice, el marido, dásela tú. Y dice, el marido, ¿y cómo quieres que se la dé yo? Dice, soltándomelo a mí. Porque, no sé por qué, los hombres tienen cierta tendencia a dormir abrazados a la teta a una mujer. Ahora, lo malo de los chicos es cuando llegan a los cinco años que ya ocurren cosas como esta, ¿no? Mamá, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya has ido al médico? ¿Y qué te he dicho? Ah, muy bien, muy bien. ¿La presión? Bien. ¿Y el azúcar? Ah, muy bien, muy bien. Nada, tranquila. Aquí está, aquí está, muy rico, jugando. Sí, aquí está jugando. Espera que te va a decir hola, ¿eh? Espera, dile hola a la abuelita, dile hola a la abuelita. Dile hola a la abuelita. Dile hola a la abuelita. Hola. Dile hola a la abuelita, gilipollas. Dile hola a la abuelita. No, Se cae un becí. No, no, mamá. Nada, no quiere, no quiere. Bueno, mamá, adiós. Pero el problema con los hijos es cuando son mayores. Yo tengo amigos que tienen hijos mayores que están desesperados. Dice, fíjate porque mis hijos se van por la noche a las 10 de la noche y no aparecen al día siguiente a las 8 de la mañana, a las 9, y estamos desesperados, nos llaman por teléfono, no sabemos si les ha ocurrido algo. Yo creo que lo que está pasando es que se está perdiendo el diálogo con los hijos, el padre con los hijos. Porque cuando yo era, digo esto, cuando yo tenía 17 años, mi padre me decía, hijo, siéntate que voy a hablar contigo. Me sentaba y me decía, cuando vengas a casa a las 11 de la noche, te doy una patada en la cabeza y la reviento. Y le entendía. Había diálogo, había comunicación. Pero, aunque, aunque las mujeres suelen ser víctimas del matrimonio, también los hombres cuando se casan, le voy a hacer la llamada telefónica de un señor casado a su esposa. Normal, eh. Primero voy a asegurar del número porque me equivoco mucho. El otro día marcó un número equivocado a las 4 de la mañana. Me dio una pena, pobre hombre. Dije, disculpe que no haya levantado estas horas. Dijo, no importa, me tenía que levantar igualmente porque estaba sonando el teléfono. oye, está la señora, la mía, sí, que se ponga. Digo, la mía porque tengo una sirvienta más bestia. Una noche llamé y dije, dile a la señora que se meta a la cama, que ya voy para allá. Y dice, ¿de parte de quién? Sí, que se ponga que me va a oír. A saber si me va a oír el avestruz, que es un avestruz. ¿Tiene un pescuezo? Es como que se está asomando siempre. Cuando estamos en la playa, la gente me pregunta, ¿su señora hace pie? Digo, hace pescuezo. Les aviso, porque más de cuatro se han ido al fondo, como ella está con el periscopio. Y la madre, vaya regalo. Una foca con un bigote. Dice, tengo un poco de pelusa. Y te da un beso. Un poco de pelusa. Y te da un beso y te cepilla el traje. Y gorda, llega a casa, se suelta la faja, a la tos contra la pared. Porque no se desnuda, se desparrama. Y la han operado en la cirugía estética. La han hecho en la chapuza. Se quería quitar 15 años, luego no tenía dinero, la han quitado 6 días. hoy es sábado, no tiene la cara del domingo pasado. Y dice, pues me han dejado que me pongo a colocar de azafata. Y digo yo, sí, en la arca de nueve. De azafata con esa cara. Una noche se perdió, fuimos a la comisaría con una foto, la miró el comisario y dijo, ¿de verdad la quieres encontrar? Pero, pero qué bien me colocó a la nena, porque la nena es, la nena sabe, la nena tiene, la nena dice, y la nena, cómprame un visón, un hurón te voy a comprar, pero vivo, para que te copas las orejas. Ahora me va a oír, porque yo soy bueno, pero cuando saco el carácter, ya está, que vas a ver tú. Óyeme, cuando yo digo, cuando yo digo, cuando yo digo, cuando yo digo, sí, 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 claro, yo lo di, yo lo di, yo lo di, lo di, sí, 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 bueno, porque tú más, porque tú más, porque tú más, que sí, que sí, que yo lo di, que yo lo di, que yo, que sí, que sí, que sí, bueno, no, yo no, Sí, 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 lo que tú dices, sí, 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 bueno, adiós. Esta sospecha al ganó te inquieta. Escucha, tienes que irte, mi amor, ¿vale? Mañana te llamo. Mañana... ¡Ay, amor de hombre! ¡Menudo beso que me has dado! ¡Sos desgracia! ¿Se puede saber quién eres? Escucha, hermano, yo te explico lo que hacía. Estaba ahí dentro viendo la carpintería. Pero bueno, ¿tú me estás vacilando? Yo me largo que se me ha hecho un poco tarde. Yo sospecho que tú eres un amante. Yo me chivo de que ahí dentro hay una tía. ¡No! ¡Oh! ¡Aquí traigo las copas! ¡Oe! Sí, señor. ¿Os conocéis? Pues no. ¿Por qué no nos presentas? Benito, este es Manuel. Manuel, este es Benito. ¡Hola, don Benito! ¡Hola, don Manuel! ¿Qué coño hace en mi casa? ¡De visita yo pasé! ¡Se tira usted a mi esposa! ¡A su esposa me tiré! ¡Adiós, don Benito! ¡Ay, quieto, don Manuel! Hay que ver lo rápido que os habéis hecho amigos, ¿eh? ¡Susanita eres un putón! ¡Un putón cuarentón! Mira, lo primero te lo perdono, pero lo de cuarentón me ha llegado. Cariño, ¿salgo ya o espero a que se vaya tu mujer? ¡Anda, mira! ¡Ah, mira! ¡Bueno! ¡Benito! ¿Quién es esta? Toa, 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 te mataría, toa. Bueno... ¿Alguien tiene algo que decir? Había una vez un cisco que se había montado en el salón. ¡Te voy a matar! ¡Habrá otra solución! ¡Y todo por un puto revolcón! Pero vamos a ver, ¿se puede saber por qué os enfadáis? Pero vamos, esto es buenísimo para vuestro matrimonio. ¿Cómo buenísimo? Claro, mira, os habéis puesto los cuernos mutuamente. Pues ahora ya tenéis tema de conversación para los próximos cinco años. ¡Es verdad, Benito! ¡Ya tenemos de qué discutir! ¡Sí, mi amor! ¡Y lo que nos vamos a ahorrar en tele! ¡Cuernos, cuernos, cuernos! ¡Siempre tan modernos! ¡Cuernos, cuernos, cuernos! ¡Son la solución! ¡Ponle un par de cuernos! ¡A tu depresión! ¡Chau! ¡Hola! ¡Qué alegría de volver a verles a todos! ¡Qué guapos están todos sentaditos! ¡Ahí cómodos disfrutando de este espectáculo maravilloso! ¿Eh? y de verdad que intentamos todo hacerle pasar un rato feliz. Aparte, sobre todo porque a mí me gustaría hablarles ahora de las declaraciones de amor no de Hacienda porque esa verdad mejor dejarla porque las declaraciones de Hacienda es como si te pilla tu suegra saliendo de un sexo inflando una muñeca hinchable por el camino una cosa que muchas veces es tensa ¿Te imaginas tú a la suegra? y tú por el camino las declaraciones de amor queridos amigos, ya no nos declaramos como antes, antes había un romanticismo había una cosa ahora no, ahora al potro al pinto, al burgui andando aquí te pilla tipo conejo pero queridos amigos yo voy a darle, no soy un profesional de esto, pero he estudiado me he comprado un libro muy bonito de dedicatoria dice cómo se puede dedicar a las personas que uno está enamorado de ellas todas las cosas que uno le apetece decirle cuando tú quieres que ella te con... ¡ay, qué largo! yo se lo resumo mejor para declararse tiene usted que irse a un sitio agradable con pajaritos que el pájaro es muy importante en las relaciones y entonces usted pues se sienta en el par lávese los dientes porque el tema de la prilatosis que es una cosa de que... perdónenme pral... pral... pralit... pilictosis yo qué sé Johnny Monowskis la cuestión es que tenga usted cuidado con el aliento porque imagínense ustedes con el pajarito en el parque y con un problema de falta de higiene que no ella aquí usted aquí te amo imagínese usted cómo se le puede quedar la cara a ella ¿qué? que te amo mucho eso puede ser un impacto conozco a una que le ingresaron después de pestosis aguda sí aparte no metan mano cojan de la mano cojan de la mano no cojan un amigo mío también le dijo te quiero mucho ¿tú crees que eso se puede hacer? a una chica respeto te quiero mucho pues te puedes encontrar una sorpresa que te digan pues yo encantada porque ahora las chicas estamos de la misma escucha todo el mundo va a la universidad y sabe lo que es esto y lo otro así que yo creo que no tiene un paunanillo algo original inventen algo romántico las chicas son románticas no olvidemos ¿eh? a que sí me está diciendo hay un señor que sí no sé me he equivocado bueno cuestión la cuestión la cuestión es que sean románticos por ejemplo no tienen pa' dinero pa' un anillo porque ahí pega el anillo pues compre un huevo kinder sí porque después ya lo abres y le puedes decir uno sorpresa y te sale un cochecito de plástico veo caras enamoradas de personas que ya pues han hecho la mili vamos a dejarlo ahí y os veo con caras de recuerdo de esas dedicatorias bonitas de esos momentos de nervios que se pasan cuando uno se enamora y de toda la vida ha habido la declaración de amor y ahora se está perdiendo hay muchas que se porque oiga está mal que yo lo diga yo me considero una persona moderna mire usted yupi pero no pero lo cierto porque yo lo que tengo ya son tantos años total vamos a dejarlo ahí vamos a ir a por el padrón ahora la cuestión que que de toda la vida ha habido declaraciones bonitas hasta los prehistóricos los prehistóricos también se declaraban salían de de la cueva decían bueno no había puerta perdón me he equivocado de época pero bueno salían y decían ahí ya y ya y ya quedaban todo no tenía que ser rápido disculpen no no perdón había que ser rápido porque en cualquier momento salía un tiranosaurus rex y te di alimento claro imagínense imagínense ustedes declarándose así de pequeño y un monstruo que viene y hace por eso que ellos le tiraban de los pelos a ella y la arrastraban para sacarlas de allí es un susto que te declares tú y le digas tú chunga chunga y diga ella y te aparezca un bicho de 50 metros pero esto es ustedes creerán que es broma pero de verdad que he tomado unas notas de este de este libro muy bonitas que son formas que hay en el mundo de declararse por ejemplo los romanos déjame la llave en la casa que ahora voy yo para esto es una nota de mi madre está aquí aquí está es que las tengo aquí las tengo por ejemplo cómo se declaraban los romanos es curioso por ejemplo imagínense a mí desnudo con algo blanco no con un calcisayorum y entonces yo diría vos amo que por eso somos romanos digo yo también hay otra manera que era yarincorum chuminitin pero esto lo decían los vulgares después tenemos otra manera y que este es curioso la manera de declararse los árabes y tantos amigos árabes que nos ven sabrán que es verdad lo que pasa que no sé si sabré pronunciarlo cómo se digamos se dicen las cosas bonitas a los árabes cuando se van a declarar dicen es que es dulce de verdad que es dulce dice ahora me va a salir bien yo me imagino a Boabdil el chico que fue el último rey maravilloso de Granada a Boabdil el chico diciendo el chico pero es bonito siempre suena bonito en una dedicatoria ay mira esta es bonita bueno sería por ejemplo ahora tenemos una curiosa esta es en hawaiano zapallo 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 suena como allá pasó ¿verdad? no pero es que vamos que si yo fuera ella le diría ya zapallo ya vete ya por ahí en vasco en vasco muy bonito perdón perdón ¿y si no te llaman Maite? ¿y si te llamas Virginia? ¿y qué? como no digas tú el nombre que ellos quieren después se disgustan y la verdad es que a mí me gustaría preguntarle por ejemplo a usted señora ¿cómo se le declararon? ah que era mudo perdón discúlpeme yo es que perdón yo entiendo que discúlpeme hombre pues se le declararía diciendo bueno esto ya sería una conversación muy larga pero pero las personas que no no pueden hablar también lo saben hacer con amor ¿y usted? usted por ejemplo ah también era ah no ah perdón lo siento no pero ahora ya no nos da vergüenza decir esas cosas que no se le tuvo que declarar que fue por derecho propio claro pero no se preocupe señora antes antes era un injusto en la familia y ahora incluso te casan vestida de blanco y todo claro pero y yo digo muchas personas mayores que han vivido y dejémonos ya de cosas digamos de miedo de susto ya está todo dicho digamos el amor antes que se hacía tanto y antes no dejaban entrar a los matrimonios que no fueran matrimonios en los hoteles había que dar el carnet y todas esas cosas y los padres pues venga a jugar para ti venga a jugar para ti en la mesa camilla que no sé de dónde sacaban los tíos tantos brazos pero o un carro de agua bien dicho mira usted eh pillín que me gustan los pillinis con el pelo blanco de todas maneras ¿cómo lo harían eso? yo creo que era porque como se hacía en cualquier esquina de pie y de mala manera los espermatozoides saltaban y ahora se acuesta la gente en la cama con toda la libertad y muchas veces no cuela yo creo que es porque los espermatozoides se lían no saben si para allá o para acá yo me imagino por ejemplo a uno yendo y diciéndole al otro ¿por dónde es? ¿por aquí o por allí? porque acostado se pierde la dirección y dice el otro pues me parece que es por allí pues me parece que voy a volver el próximo sábado porque hay una pelotera y yo y claro escuchen es curioso pero lo cierto es lo cierto es que las declaraciones de amor son diferentes a las diferentes edades ¿no? yo me acuerdo cuando yo me declaré yo tenía tres años en la escuela porque era un colegio mixto o sea que había un estanco al lado vendían de cerillas y entonces yo me fui a la niña que me gustaba que tenía dos colas así que yo creía que siempre reía y es que la madre se las cogía muy fuerte y entonces le dije tetero y dijo ella yo tetero y tetero de los pelos y me hizo así quedó una calva hasta la mili no me tuvieron que cortar el pelo y me gustaban las mujeres de carácter pero ya después empieza la pubertad te sale el acné te sale se te agranda el tamaño del cuerpo y ya pues la cosa es más fácil ¿no? es como y ellas hacen y ellos se hacen así pero están en el otro lado ya cosas raras después ya viene ya vienen los 40 vienen los 40 y ya te tienen que echar el tinte este que te venden en la tele este tinte que se llama toma sobre toma no perdón tono sobre tono es que hablando del toma se me han ido lo del toma tono sobre tono ve el anuncio y el tío hace así rápidamente y cuando se da la vuelta hace así te mira y el pelo le queda un tupe un color caoba divino te lo haces tú con toda la buena voluntad en el lavabo haces así en el espejo y eres Michael Jackson vamos que sales de la casa haciendo cosas así raras ya los 50 es más gastoso porque hay que comprar rosas invitar a cenar las pastillas viagra no abusen no abusen de verdad lo digo vamos a mi nunca me ha hecho falta pero no me lo estoy pensando no es verdad que es que causa problemas si usted abusa y se toman muchas pastillas vamos yo tengo un señor amigo mío que le ha tenido que pintar una carita y cuando va por el parque dice que es el sobrino porque muchas veces se queda acogido eso y ya no vamos ni con los pies en agua helada y ya pues cuando uno tiene ya y se enamora que también y hay que enamorarse a los 80 inclusive ya es cuando le puedes decir a tu chica me gusta mucho como te colgan los pellejos cuando te ríes sí pero ya para acabar me gustaría decirles que vamos a inventarnos declaraciones de amor por ejemplo ¿qué le diría si se enamorara Frankenstein a la niña del exorcista? pues él diría ya le diría gracias cariño o si por ejemplo se enamorara a Drácula de Belén Esteban pues ya le diría como me chupé este denuncio ¿sabes? y te voy a decir más vamos a imaginarnos vamos a imaginarnos esto le va a gustar a usted mucho aquella señora tan simpática pero no se ríe vamos a hacer un ejercicio de no reírnos que se supone que no tenemos reír y la verdad que no vamos a aguantar la risa ¿y si se enamorara el hombre lobo de Marujita Díaz? y le dijera al hombre lobo ¿cuántos años tiene? ella diría pero señoras y señores hay que enamorarse hay que enamorarse este equipo maravilloso que siempre me hace caso yo no sé por qué pero me hace querido ¿puedes ponerme una música bonita? enamorense vivan enamorados tan enamorados como yo de ustedes cada vez que trabajo enamorense de sus parejas de sus amigos de sus hijos enamorense de todo el mundo pero tipo Alcatel porque parece ser que ya el amor no dura no dura no dura sí operación triunfo hola llamaba para salvar a Verónica bueno no 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 a Gisela Gisela sí bueno no 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 mejor Verónica bueno mire ponga Gisela que ahora yo llamo para salvar a la otra ¿eh? gracias qué vicio sí teletienda hola buenas noches quiero comprar la crema reductora esa que se pierde en cuatro tallas en veinte minutos sí solo doscientos euros espera espera un momento que le voy a dar el número de la visa de mi marido sí 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 él está encantado en pagar pero si la va a usar más que yo sí apunte cinco cuatro oiga luego le llamo que he oído el ascensor oiga ¿es el teléfono de la esperanza? ¿hay alguna esperanza de que mi marido la palme de pronto 65 el mes que viene pero aparenta más y yo le puteo todo lo que puedo no, no si mala cara la tiene desde siempre sí, sí mala cara la tiene desde siempre pero es que no casca ah bueno, bueno pues muchas gracias ¿eh? ya le contaré vaya mierda amor mío mira lo que te traigo pero cielo si hoy no es un día especial contigo los días son todos especiales lee la nota dale lo que te traigo flores bellas para mi bella flor cariño son preciosas muchas gracias marina mira lo que traigo roberto son preciosas ¿verdad que sí? lee la nota sí felicidades mamá te quiero mucho te gusta o te parece un poco soso es que mañana es su santa pero marina ya pongo otra cosa no soy escritor marina pasa por la esta joder ala ala ya le has roto todo ala cona ala pepa se puede saber que significa esto ¿qué pasa? ¿no puedo regalarte flores? de estas no las que había para tu talla ya no pero mira sabes lo que te digo que ya no me vuelvo a poner más romántica contigo pepa se me están empezando a hinchar las narices esto ya no tiene ninguna gracia abelino es que todas mis amigas son viudas menos yo y me siento como un bicho raro tú has sido un bicho raro desde que te conozco no te digo bueno pero pon más el agua que quiero que duren hasta que las piches vete a la mierda nena esta noche esta noche te voy a dar lo tuyo cariño estoy súper preparada prepárate tú nena prepárate que esta noche te voy a dar lo tuyo que dejes el cigarrillo y atenta el pijama marina hoy vamos a hacer un 0,41 ¿qué es eso? un 69 en euros quita 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 yo no quiero roberto hoy no podemos hacer el amor no puedo hacer el amor contigo hoy porque iba a la peluquería ¿y qué? ¿cómo qué y qué? que me despeinas marina no me extraña que vayan diciendo por ahí que eres frígida las malas lenguas oye si lo hacemos te cambiamos la mesa del comer ¿sí? espera un momento cariño que voy a prepararme ¿te vas a poner el picardías? no hoy no me lo pongo yo espera espera un momento ay no, 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 no cuando quieras mi amor ¿pero qué haces? ¿eh? ¿qué haces? ¿eh? ¿qué haces? es que así me concentro mejor y date prisa que me está entrando sueño marina yo así no me excito ¿eh? que así no me excito ah pero es que si me lo quito la que no se cita soy yo mira, déjalo buenas noches sí, roberto sí, sigue, sigue ay, por dios, roberto sigue uy, qué gusto no pares no, no así, así no ¡marina! ay, sí ¡marina! ¿sí, qué? que no te estoy haciendo nada ah, no ¿seguro? pues ahí me estaba gustando ¿eh? ¡joder! ¡Pepa! aquí está tu hombre Pepa ¡ay, peporra! vete preparando porque esta noche te voy a hacer el amor tres veces ¿qué pasa? ¿ya vienes borracho? no, es que van a venir dos amigos ¡ah! ¡Abelino! ¡qué gracia son! venga, tranquila 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 no te emociones ¿qué es la mentira, chata? no, si ya me extrañaba a mí si tú no tienes amigos claro, coño porque tú me los espantas todos vea que ay, Pepa ya no sé qué hacer para darle chispa a nuestra vida sexual, mujer pero ¿cómo vas a darle chispa si ya no te funciona el mechero? muy graciosa eres Pepita Borromea, ¿no? Abelino tú y yo tenemos que hablar muy seriamente bueno, bueno la vecina del quinto ya ha tenido el niño y estoy muy preocupada no será tuyo ¿mío? ¿por qué? porque es clavadito a ti ¿a mí? es calvo, babea y lo tiene todo pequeño y claro una vez parecido y se preocupa pues fíjate, Pepa que yo también estoy preocupadísimo porque hoy ha llegado una carta para ti de tráfico ¿para mí? ¿y qué dice? que te toca pasar ya la ITV ¿yo la ITV? sí, pero veo que no la pasas porque tienes problemas de carrocería de equilibrado y de emisión de gases Pepa te voy a tener que dar de baja guapa desde luego, Avelino y pensar que un día nos quisimos sí pero fue solo un día amor mío eres como un osito de peluche ¿por qué? por lo suave que estás y porque me encanta dormir agarradito a ti Roberto eres como un osito de peluche ¿por qué? porque eres bracicorto cabezón y tienes el culo peludo Avelino ¿qué? eres como un osito de peluche ¿ah, sí? ¿por qué? porque estás en la cama de adorno Epa si yo estoy en la cama de adorno es porque tú quieres no porque ella quiere no me hace caso está muy mal educada ¿ah? es que ha tenido una vida muy dura no de dura nada y no pongas esa cara de asco ¿pero qué cara de asco? no si es la tuya cariño ¿en qué estás pensando? en la hipoteca ¿y ahora? ahora ya no Roberto ¿en qué estás pensando? si quisiera que lo supieras estaría hablando en voz alta bueno pues no me lo digas a mí ya ves tú ¿qué estás pensando? coño ¿en cómo vamos a llegar a fin de mes? en eso estoy pensando ¿tú no sabrás nada de unos cargos que me están pasando la visa por 200 y 300 euros? no sé serán multas cariño como aparcas en cualquier sitio pues las multas me las está poniendo el corte inglés y ya van unas cuantas es increíble ya hacen de todo como ahora venden coches también ponen multas pero tú ¿qué te crees? ¿que yo soy tonto? buenas noches Marina ¿se puede saber por qué estás gastando este mes tanto dinero? porque se puede pagar en pesetas 100 euros cariño y eso es una tentación muy grande pues se ha acabado a partir de este momento se eliminan los gastos inútiles vale ¿por dónde empezamos? ¿por tus calzoncillos o por tu champú? por tu crema antiarrugas menudo timo Roberto ¿por qué siempre me tienes que estar recordando que no tenemos dinero? porque no lo tenemos Marina si el dinero no hace la felicidad no la compra hecha Abelino ¿en qué estás pensando? no, no, en nada es que me duelen un poco las piernas debe de ser por el tiempo sí por el tiempo que hace que las tienes Abelino tengo que confesarte un secreto necesito urgentemente 100.000 pesetas tranquila que no se lo voy a decir a nadie es que no sé dónde he dejado mi tarjeta de crédito gracias Dios mío y necesito comprarme ropa más pero si tienes el armario lleno sí pero está pasada de moda coño pues lo mismo que tú mira así vas conjuntada ¿ah? Abelino eres mi esposo y tu obligación es darme todo lo que te pido o es que no sabes que un marido es como un cajero automático ¿por qué? si no tiene dinero no vale para nada vamos bien vamos bien pues sal ya ya coño pues ponte a trabajar hombre perdona yo ya estoy trabajando ¿tú? ¿dónde? aquí en casa el peor trabajo del mundo es haberme casado contigo a ver cuándo me lo reconocen amor mío si me raptasen ¿pagarías un rescate por mí? ¿un rescate? si hiciera falta yo pagaría con mi vida cariño que romántico menudo soy yo Roberto si me raptasen ¿pagarías un rescate por mí? por supuesto cariño para que no te soltaran la pena es que te iban a soltar muy pronto ¿y si te mandan por correo una orejita mía? no, no con eso no me sirve yo necesito más pruebas mira Roberto vete a la mierda yo era una tonta cuando me casé contigo ya pero yo no me di cuenta Abelino si me raptasen ¿pagarías un rescate? no me pagarían a mí ellos o me dais 10 millones o os quedáis con ella para siempre que estoy hablando en serio venga, venga, venga a ver, no lo digas chorrada pero ¿quién te va a secuestrar a ti, hombre? ¿dónde te esconden? a ver ¿ya empezamos? ¿me estás llamando gorda? no, 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 yo no pero acuérdate de lo que pone la báscula de la farmacia cuando te pesas ¿qué pone? continuará pues te advierto que los hay más gordos que yo sí, pero viven en los ríos y se llaman hipopótamos ¿cómo? ¿me estás comparando con uno de esos bichos? no, no, Pepa no, no, mujer ¡ah! bueno los hipopótamos se bañan más que tú mira, cariño Sabeli ya ha sido mamá pues yo quiero llegar a abuela con la línea de Sabel Pressler y yo quiero llegar a abuelo con la pasta de Julio Iglesias hombre, también es importante también, también Roberto, ¿has visto? ¡qué burrada! se han gastado 5.000 millones de pesetas en el Guggenheim bueno mientras meta goles Roberto eres como una gamba ¿por qué? de ti se aprovecha todo menos la cabeza mira, mira, mira mira, escucha, Pepa una mujer se casa por la noche y mata a su marido a la mañana siguiente es que por las mañanas se tienen las ideas más claras ¡epa! ¿tú serías capaz de matarme? no no, no, por Dios no si no hace falta lo mejor de nuestro matrimonio es que sé que va a tener un feliz final cariño ¿alguna vez me has sido infiel con otro? pero bueno ¿a qué viene esa pregunta? ¿es que no te fías de mis sentimientos? ¿es que estos cuatro años casados no han servido para nada? yo te quiero a ti y para mí en el mundo no hay otro hombre ¿entiendes? bueno, bueno lo siento, cariño es que me he puesto nerviosa y te he levantado un poquito la voz nah, si ha sido culpa mía por preguntar no, no, ha sido mía no, mía, mía no, mía bueno, de los dos, ¿vale? marina ¿tú alguna vez me has sido infiel con otro hombre? pues claro que no ¿y con una mujer? más quisiera es que como siempre me estás vacilando con el rollo de los cuernos pero es porque me encanta ponerte celoso, cariño ves, ya me quedo más tranquilo oye, Roberto yo lo único que te pido es que si alguna vez me eres infiel no me lo digas tranquila si por eso no te lo he dicho ¿qué haces? habla pero no acabas de decir que no quieres que te... estoy esperando ¡confiesa! pero si has dicho que no te diga nada pues ahora quiero que me lo digas es que no hay nada que decir entonces ¿por qué me lo has dicho? yo no he dicho nada me has dicho que no me lo has dicho ¿y qué? que entonces me lo has dicho vale, pues te lo he dicho ¿el qué? no sé ¿me los has puesto o no me los has puesto? ¿tú no decías que en la cama yo era un inútil? sí pues he buscado una segunda opinión ¡Roberto! y tenía razón por lo visto soy un inútil lo ves, cariño pero si yo te quiero mucho no busques ¡Pepa! 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 ¿qué? ¿tú has metido alguna vez a otro hombre en la cama? jamás yo lo más parecido a un hombre que he metido en la cama eres tú pues ¿sabes lo que te digo? que yo una vez hace 36 años te puse los cuernos ¡Abelino! ¿y cuánto te costó? ¡Nada! ¡Fue amor a primera vista! ¿sabes qué es lo que me dijo cuando terminamos? ¡Muuu! ¡No! has sido la mejor experiencia de mi vida desde luego es que hay gente para todo bueno por fin te lo he confesado ¿serás capaz de perdonarme? no, Abelino no jamás te perdonaré que no te hayas ido con ella ¡qué coñazo! ¡Pero bueno! ¡Pepa! ¡Pero que! ¡Pero que! ¡No! ¡No! ¡Pues me! ¡No! ¡No! ¡No eres! ¡No eres agradecida! ¡Nada de agradecida! ¡Encima! ¡De que me quedé contigo! ¡Hombre! ¡Pero bueno! ¡Pero por qué tuviste que prepararme a mí! ¡Porque imagínate cómo era la otra! Mira ahora que ya os habéis sincerado no hay nada mejor como hacer el amor ¿Con quién? Oye las cosas como son yo por mí encantado pero es que Peppa ya no me desea a ver ¿Pero cómo voy a desear a esto? ¡Para y tú qué! Oye 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 que yo siempre subí pendiente de mi línea por ti ¿Pero qué dices? ¿No sabéis el trabajo que me ha costado engordar tanto para que otros hombres no se enamorasen de mí? O sea o sea o sea que tú has engordado a propósito ¡Pues claro que sí imbécil! Y me voy al frigorífico a seguir sufriendo por ti ¡Gilipollas! Si sigo casado con ella es sólo por una cosa y ahora no me acuerdo cuál es vea tú lo que son las cosas ¡Poño! ¡Ay, qué tiempo! Oye tú en serio ¿qué crees que es peor para el matrimonio? ¿La ignorancia o la indiferencia? Ni lo sé ni me importa Yo estoy desesperada los dos nos queremos nos gustan los mismos libros las mismas películas los mismos programas de televisión y cuando no estamos juntos nos sentimos muy tristes ¿Entonces cuál es el problema? Que es un compañero de la oficina y no sé cómo decírselo a este Miro, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, Roberto! ¡Quiero una broma! ¡Que contigo no se pueden ver! ¡Muy bien!